Bienvenidos a una aventura más en el rodar de la pelota con imágenes en vivo desde el Nemesio 10 La Bombonera, la casa de los Diablos Rojos del Toluca que las llamas se levantan hasta el cielo y es que hoy el Diablo busca vestir a la moda. La detección oportuna del cáncer de... Grita México por la salud, siente tu liga. En México el cáncer de mama representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Uno de cada siete hombres es diagnosticado con cáncer de próstata. Gritemos México por la prevención, siente tu liga. El Oso González y también Rubén Zambuesa con un mensaje muy importante. Venga Javi Sol que caigan los goles, que haya buen fútbol. Así que todo listo y ahí está el silbatazo inicial. El argentino que se perfila de zurda también puede ser Kevin Castañeda. Finalmente será Kevin, pone la mira, pone la flecha, viene al centro el testarazo que no se produce. Alan Medina, el contraataque, el dedos López. Le pegó con el mellique, se va desviado cuando sal, pero ahí está el Diablo. Que de inmediato abrió las puertas del infierno, va llegando la gente. El Zambu con el amague, el remate y cerca pasó el balón. Qué bien le empeina aquí la pelota. El Caxa no gana un título desde el 98. 98. Después de perder esa final contra Toluca, llegó el Jaliscazo contra Chivas. Pero de ahí en fuera, pues los dos descensos y ya también el Caxa cerca del centenario. Rubén Zambuesa con el taconazo. El dedos López levanta la cara, viene con este centro. El remate de cabeza y la pelota. Que se va desviada, llegó Quintana, incomodó a Ian González. Juan Dosal amenazaba con pegarle de zurda, pero bien trabaja el cerrucho Claudio Baeza. Y el chileno le roba el esférico por un Kevin Castañeda que ahora le hace la pared. Le regresa Pedro Alexis Canelo, el espacio está para el Zambu, se va a animar Zambuesa. Va a soltar la zurda y ahí con la punta termina Luis Ángel Malagón. Tapando el disparo de un Zambu incómodo y el rebote sigue siendo para él. A la carga el Diablo viene el centro. El remate de cabeza, la pelota en el rebote. Cerca otra vez el Diablo, Pedro Alexis Canelo. Robó, tocó con Castañeda. El rebote será para Necaxa con Alan Medina, que tocó para Zendejas. Ahora Guirre, no hay nadie en el área. Desde ahí se anima Guirre, termina probando para Gustavo Guadalupe Gutiérrez, que no se puede quedar con ella. Primer aviso del Necaxa, tuvieron que pasar 33 minutos para realmente tener un disparo a puerta. Alan Medina recibe falta y esta va a ser de tarjeta Nacho Alba. Escuchamos a nivel de cancha. Y lastimó al jugador del Necaxa cuando ya se lo había llevado. Llegó tardísimo. Yo quería estar de ahí, es un tallón, pero no es un planchazo. Pero mira, ¿dónde tiene la pierna? No, sí, le mete toda la suela. Sí, toda la suela, sí. Es una entrada. Sí, no estoy de acuerdo. Tiene necesidad de levantar de más así el pie, ¿no? Y se va, se va expulsado entonces a la regadera. Tuvo la oportunidad de verlo nuevamente. Así que se va a quedar con 10 el Toluca. Se va Jared Ortega, el de igual a Guerrero, el examericanista. Con Alan Medina, el ex de los Diablos, se fue para jugar con el América. No jugó prácticamente nada. Ahora está teniendo minutos con el Necaxa. La tiene Canelo. Allá va Pedro Canelo. Le pega Alexis Canelo a la pelota con potencia. El balón que se va. También el comandante Quiroga, que no ha metido todavía gol en su regreso al Necaxa en esta temporada. Viene el servicio. Desde ahí la prende a Silvis Arcadio. El balón que se va desviado del arco. Muy poco la productividad de Pablo Guede. Viene el servicio. El rechace que es defensivo. El balón que tiene ya en el control. El Necaxa la tira para Aguirre. La va de velocidad. Atacan 4-5. Toca ya para Escobosa. Abre el esférico para Aguirre. Aguirre levanta la cara. Se tarda. Viene con el servicio. Remate. Gol. 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 Gol de Necaxa. Apareció Rodrigo Aguirre por el sector de la izquierda. Y después termina apareciendo, cerrando en el remate. Sendejas llegando a la anotación para el conjunto de los rayos de Necaxa. Tiene que reaccionar el Toluca. Si no, seguirá con un 5 sin ganar. Por lo pronto Sendejas que no anotaba desde la jornada 5. El máximo goleador en ese momento, incluso dentro de los mexicanos, ha vuelto a la senda del gol. Nacho Alba reacciona ahí en las bancas. Pues mira, de entrada ahorita se queda atendido Luis Arcadio García por un supuesto golpe que le da Cristante. Ahí está. Lo está expulsando César Arturo Ramos por esta situación. Insisto, ojalá haya una toma que podamos saber si nos ayuda nuestro productor para encontrar una toma en la cual se pueda revelar esta situación de Hernán Cristante con Luis Arcadio García. Remate de cabeza, gol. ¡Gol! ¡Gol del Toluca! Así aparece Oscar Banegas. El colombiano se levanta, mete el testarazo y el Toluca en un partido complicado para ellos en demasía. Jugando con 10, con la expulsión ahora de su técnico. Aparece el colombiano para meter el empate y este a donde se encuentran sus jugadores suplentes y su cuerpo técnico. Ahora voy contigo porque viene el Necaxa. Lo van a intentar allá tocando el esférico. Puede venir el servicio por fuera buscando la llegada que estaba haciendo Brian García. Yo creo que por eso interpreta el árbitro y por eso le saca la roja. Y tienes toda la razón. No tenía nada que estar haciendo ahí. Ninguna necesidad de estirar ahí la pierna. Me parece incluso aunque no hubiera salido del todo la pelota. No hay por qué hacerlo. La tiene Alan Medina. Allá va el rayo. Viene servicio. ¡Quiroga! ¡Taconazo! ¡El arquero! ¡Se queda Gustavo Gutiérrez con ese balón! ¡Estaba cerca de llegar el primero del comandante! Un tacorazo como aquellos Javi que metía cuando fue campeón de goleo. Caray, un Quiroga que pensamos que su primera llegada la tendría con un testarazo. Bueno, si no encuentra la cabeza, por poco dice Leso Tilín. Ahí le soltó con la... Pues qué fue, con la derecha. Vamos a ver la repetición. Mira, hay una historia ahí, ¿no? De necaxistas debutantes a los 17. Y ahora este chamaco, Heriberto Jurado, entrando en la lista de los de 16. La baja bien de pecho, bien del servicio al área. ¡Remate de cabeza! ¡El balón que se va apenas desviado! Apareció Rodrigo Aguirre. Se levantó, le ganó entre los centrales. Y su remate que se fue apenas desviado del arco de Gustavo Gutiérrez. Esa era para el Mecax Anselmo. Zendejas, se equivoca. Vanegas, que rechaza. Y esta puede ser la última. Allá va Canelo. ¡Canelo! ¡Canelo dentro del área! ¡Canelo! ¡No pudo nunca acomodarse! En anticipo aparece el pecho. Jorge Torres Nilo. Y ahora puede venir Escobosa. Desde ahí se anima Escobosa. Le pega con potencia. Me parece que lo ha hecho bastante bien ahí en zona defensiva de este conjunto del Mecaxa. Tocan para Escobosa. Alonso levanta la cara. Aquí en tocar ya se mueve Batista. También se mueve Quiroga. Decide atrás. Allá para el Oso. Filtran la pelota. Puede venir Quiroga frente al arco. Aparece Gustavo Gutiérrez. Sale perfecto y puntual para robarle la pelota al comandante Quiroga Anselmo Alonso. Se lanzó con todo Quiroga. 16. Irreverente. Irreverente. 21 años. Más joven que Rubén Zambuesa. Ya jugaba en primera Rubén. Este chamaco apenas estaba naciendo. Esta puede ser Sendejas. ¡No! No hizo un buen control. Era la última. Y dice César Arturo Ramos que entonces se acaba el partido. Se termina el encuentro aquí en la cancha del Nemesio 10. Empate a uno entre Toluca y Necaxa. ¡Suscríbete!